Bueno, ya toca volver al desierto, así que... ¡Nos vamos al desierto! ¡No, Link! ¿Cómo que no? ¡Nueve! ¡Oh! ¡Sí! Siempre hay de ballesta Necesito una Switch, sí o sí, compañeros Aunque subirle es el de Wii Un deleite, prefiero muchísimo mi Wii Que la Switch la quiera ¡No! ¡No! ¡No, Link! ¡No! 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 Pobre Link Queda así como aplastado Uy, vamos a sacar un cofre Jacob y B-Fry Un pedazo de alforja Así se llama la hermana del asesino que estás usando No manches, no Ya llegué aquí al lugar calabazónico ¿Qué lugar? Una calabaza flotante Eso me lo sabía Muy bonito el lugar Me largo de aquí ¿Dónde quedaba el punto al que voy? Sí, señor Y de paso hay unas chisitas Ven, men lowly No manches Es que literalmente la hui Pfff... La buena poderosa ¡Bien! ¡Bien! Una pieza de corazón ¡Hola! ¡Muy bien! Nada mal, nada mal De hecho, haber conseguido una pieza, un contenedor de corazón extra, se quedó súper bien ¿Se había agarrado? No manches, se había agarrado Es que el link se ve bien épico Un ratito, a ver... Espera ¡Tiririrín! ¡Que sacará este cofre! ¿No? Un medallón de corazón Pero yo no quiero llevarlo Bueno, ¿ya qué? No, güey ¿Cómo voy a llevarlo? Yo no quiero dar un medallón de corazón ¿Te doy una pieza de corazón extra? Bueno, sí lo quiero llevar ¡Jajaja! ¡Jajaja! Tendríamos un 9 pieza de aparación en total! ¡Jajaja! No esperaba eso, ¿eh? ¡Vamos! ¡Jajaja! 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 Y bueno, vamos a caer ahí ¡Wooop! No me acuerdo, le tienes que picar dos teclas a tu teclado para cambiarle el color ¡No lo recuerdo! ¡Pero córrele, menso! ¡Vamos a abrirlo! ¿Cómo sapiste que anda en el astillero o voy para allá en el celda? ¿Cómo es que ustedes siguen aquí, puerco? ¡Acabo de arreglarlo! ¡Acabo de arreglarlo! ¡Acabo de arreglarlo! ¡Pedazo de patura! Creo que me dan ambar ¡Nambar! ¡Pedazo de patura! Tengo 6 ya de ambar, loco ¡Paw! ¡La más! Uy, gracias Esos que no se nos escapen Son muy buenos e indispensables Para arreglar el equipo Básicamente hay que buscar Las cositas que entienden Ese lugar para poder abrir el templo Que tenemos que pasar Para poder llegar a allá Yo me estoy en falta Bien, es bomba Gracias Ya sabía que atraña Y el capón Me lo estoy esperando hace rato Ya También juega los bolos Ya después me pasa esto Ah, yo estoy consiguiendo cosas en el Zen y Link ya se cansó, Link, ¿por qué tienes que cazar tan fácil? Ando fuera de práctica, muy fuera de práctica en este cuerpo, creo que están estos desgraciados vivos. No, no manches. Quiero las veinte rupias. ¡Daron cinco! Te digo que ando muy fuera de práctica. Yo tengo que picarle el ojo. Sé que se puede agarrar, pero no me quiero arriesgar. Sé que se puede agarrar, pero no me quiero arriesgar. Ay, Fai, Fai. Ya sé lo que hay que hacer. Gracias, Fai. Eres tan útil. Ay, quiero hacerlo como bolos. Estoy bien tranquila, Fai. No, Fai, amo que hay que hacer, sabe que. Ya vale, Fai. No me lo tenía que decir, creo que este es el fuego, ¿no? Rayo. Y aparece ahí. Nada mal. O sea, eso es lo primero que tienen que hacer o que se tiene que hacer en el desierto de Lanairo para poder abrir este primer templo. ¡Adiós! Vientos Dirigir yo Vamos, sé que llegas, sé que llegas, compañero Está loco Que nadie se sabía ese cofre Una pluma de ave y azul Menos ¡Bien! Creo que sí Creo, no lo recuerdo Bien, Link, vamos a mandar al bicho otra vez Un poquito para abajo, un poquito para abajo No Y ya nomás lo activamos ¡No! Lo presioné muy antes ¿Eh? Espera No, Ricardo Es que todo avance en la historia, a ver No Me dan No No Tiene 20, ¿verdad? ¡Sí! ¡Ah! Tenía 20 rupias, ¿verdad? No, no lo puse Había que ser el que tenía 20 rupias Bien Y así, pues Te bloqueas esa parte Divertido, la verdad Pero lo voy a dejar por aquí Uy, vuelve, vuelve, vuelve Bien, bien No esperaba agarrarlo, eh No esperaba agarrar eso Siempre hace falta activar Detallito Si te sientas en una silla en Skyward Te recupera la vida Genial, ¿no? Los datos se han guardado Los datos se han guardado Felicidades Os datos se han guardado Más Tampado Sí, ya tên ver